vamos en el tercer piso de este edificio pues aquí estamos con un poco de trabajo es el que se mira ya es el edificio el edificio 2 ya casi se esta terminando entonces aquí ya nos movimos a este aquí donde estoy parado allá donde están las maquinas trabajando allá van a demandar el edificio número 4 aquí tenemos el número 3 la verdad pues esta agrante y aquí donde estoy parado este es el 1 ya vamos en el tercer piso aquí nos encontramos con unos trabajadores que se dedican a hacer hacer qué a ver elevaciones a ver explícanos un poquito en qué consiste la elevación elevación se trata de dejar todas las ventanas derechas alineadas de arriba no de abajo hacia arriba si es de cinco pisos entonces desde el quinto hasta el primer piso que alineen todas las primera tarjetas todas las ventanas está bien que más es tu funcionamiento voy a decir de todo un poco también todo un poco todo un poco todo un todo un todo un este un carpintero profesional no donde están tus trabajadores donde están tus trabajadores buenos buenos así como tú no bueno pues está bien estamos que quede que quede derecho en las todas las cosas bien ahora pues ahí estamos manda manda un saludo a tu carnal así es el avance del de los edificios que estamos haciendo este es el primer edificio que que ya casi está por terminar acá de este lado tenemos el número el número 3 ese también ya ya lleva un avance aquí tenemos el otro edificio entonces ahí vamos y desde el otro lado por acá de este lado ahí ya van a hacer otro entonces si estamos un poco ocupadito de trabajo ahorita como ven aquí tenemos estructura de metal ahí tenemos unos postes de metal como ustedes ven aquí ven los postes blancos esos postes son postes de metal eso lo ponen eso porque son paredes muy muy altas entonces es una estructura para que las paredes estén estén fuerte porque después de este más arriba va a llevar otros tres o cuatro pisos más por eso hacen esta base para que soporten el peso que le van a poner arriba como ustedes ven aquí tenemos las esas estructuras de metal entonces por esa razón se los ponen porque es muy importante es como este espacio está grande entonces ponen ponen eso para soportar el el peso que va a tener ahí arriba y lo pintan de blanco esa es una una pintura que le ponen para para que no esté en caso de incendio pues no no se derrita o no no sufra daño si así pueda mantener el edificio en pie pero como ven la mayor parte es madera aquí tenemos a dos carpinteros ellos están haciendo un trabajo bueno este trabajo es un poco peligroso porque están usando una una máquina para llegar hasta allá arriba qué tal cómo te cómo te la estás llevando un poco complicado pero pero para eso son de rojo también son muy largas cuantos pies son está haciendo 120 pies 120 pies no 20 pies 20 pies de alto no sé si está alto y qué tal qué dice el maestro allá cómo andas maestro un saludo hasta dónde quieres que mandar un saludo un saludo para el salvador para toda la gente de salvador y a todo el centro médica un saludo para todos de ahí muy bien así es como aquí están trabajando mis los trabajadores haciendo nuestro trabajo pues no no es nada no es nada fácil porque hay que usar esas máquinas y tienen unos reglamentos y tú compañeros quieres mandar algún saludo especial por allá alguien que te pues a todos los salvadoreños allá arriba 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 el presidente ¿no? ¿cómo se llama el presidente? a Mayuri Mujer ¿cinco no? eh puras de estas personas queremos en el mundo que gobierne si no 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 así es ahora pues ahí estamos ok vámonos vamos allá ya es hora ahora ya es hora vamos a descansar ya porque ya estuvieron 8 horitas ya descansamos un rato pues sí ya el cuerpo si Dios permite venir nuevamente a trabajar hay que irse a recargar energía y ya mañana volvemos a ya para el día de mañana así es además el pan de día a día muy bien ahí estamos así es así es amigos así es como están está llevando el trabajo entonces ahorita ya llegó la hora de salida así es como trabajamos acá de este lado como ven ustedes pura madera ahí gracias 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 Gracias.